Los argentinos hablan como los uruguayos, ¿está? 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 ¿seguro? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vamos rumbo al mundial de Brasil Brasil, Brasil, Brasil Grande Chile, Grande Chile Grande Chile, Grande Chile Show Amigo, amigo, el ticket no sirve La estadía también probablemente es falsa ¿Y para qué decir la entrada para no entiendes? No, pero yo con qué puedo hablar Pues sí, para eso ya no es mi problema Me caí largo ¿Qué es vos, loco? ¿No queréis ir a fumar tan fácil hasta el momento que estoy viviendo? ¿Ok? Una puesta, un caño, un pito, ¿eh? Marihuana, ganja Vení, Michelle Así que no sos de Santiago, ¿eh? No, de tal campo Enfocándote en el presente Respirá, soltá Respirá, soltá Respirá, soltá Y como no hay como argentino No se confunde con el acento No se confunde con la forma de... Esa es la forma de... Marir En la radio sué... Bien, la inmigran Proceda O sea, ustedes valoran esta piña Como el sabor que intentan demorar los jugos Ponte tú Pero de verdad Paco Sí Jaja Y déame promo 1 el mundial del michel hola soy el michel michel sánchez este es el vestuario del michel este es el fotógrafo del michel el micrófono del michel este es el equipo del michel eso llevamos tres capítulos lo que acaban de ustedes ver es el trailer de lo que ya llevamos grabado llevamos tres y nos faltan tres o sea la mitad y les queremos pedir la cooperación chiquillos para que podamos llegar al final porque todos queremos ver la serie determinada tanto ustedes como nosotras si les gustó el trailer chiquillos apórtenos porque nos va a servir un montón de corazón y de bolsillo chiquillos thanks gracias 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 mientras que queda corte bueno me gustó